Siempre quienes terminan más perjudicados por esta situación de protesta son los estudiantes. Pero también hay un punto a tener en cuenta. Por ejemplo, en Panorama Informativo estuvimos en la EPET número 11 para dialogar con el director Carlos Ferreira, porque en este establecimiento comenzaron las mesas de exámenes. A pesar de que hubo paro, los docentes decidieron asistir a las mesas y darle la oportunidad a los chicos que adeudan materias que puedan rendir. Sin embargo, muchos se inscriben y pocos son los que aprovechan la oportunidad de asistir a las mesas de exámenes. De igual modo, el director adelantó que recién el próximo lunes, debido a esta situación, comenzarían formalmente las clases. Arrancamos habitualmente como deberíamos, abrimos el periodo de inscripción. Hay mucha gente interesada, por suerte, para inscribirse como aspirante a primer año. Comenzamos con las evaluaciones como lo teníamos previsto y según nuestro calendario, todavía hasta ahora estamos tomando los exámenes que corresponden al complementario del año anterior y las previas. ¿Los chicos vienen a rendir? Mira, lamentablemente es un punto en el cual, a pesar de toda la campaña que nosotros hacemos, no tenemos un resultado, digamos, satisfactorio para nosotros, porque muchas veces se inscriben y luego no vienen a rendir, o vienen muy pocos chicos a rendir en las materias que ya están armadas desde diciembre, ¿no es cierto? Las mesas, digamos. Y no vienen a rendir como uno quisiera, o sea, no sabemos cuál es el problema de fondo ahí, desde el ámbito hogareño, si se quiere decir, porque nosotros hacemos la campaña de concientizar de que las materias, o sea, las instancias de exámenes son importantes para los chicos. ¿Cuál es la situación con el paro docente? ¿Se presentan igual a tomar las mesas o tuvieron que suspender algunas? No, no, hasta ahora, y gracias a un compromiso asumido, es cierto, ya al principio del primero de marzo se le informó de que, por favor, nosotros era nuestra intención de que se tomen las mesas de exámenes, así completamos el año, si no tenemos que reprogramar más adelante, ya es todo un tema cuando inicia la actividad escolar, si tenés que suspender la actividad escolar o tomar los exámenes dentro del salón de clases, es todo un problema, entonces, hablando con los profesores, hemos asumido esa responsabilidad y se están tomando en forma normal las mesas de exámenes.